oye saludo mi hermano saludo saludo facebook aquí transmitiendo un poquito y eso no más nada caminar un poco necesitarme y eso y solidarizarme con la protesta de camioneros muy bien todo lo que sea por el bien de la humanidad ahí voy a estar yo mira cantidad de gente que hay un día también todo eso porque no tiene que pegarse, eso es lo único, guardar distancia, más nada que eso haciendo ejercicio, corriendo, haciendo pesa haciendo pesa, haciendo ejercicio y Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver, aquí está. Gracias. A ver, aquí está. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Son maravillosos. No, no, no. 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 No. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Que día tan hermoso este. No hay nadie. Mira que belleza. No hay nadie. Gracias. 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 un país de justicia para todos. De eso trata la democracia. Dale, vamos a seguir aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a ir a la corte y os voy a ir a la corte y os voy a ir a la corte. Aquí están los tulipanes, perdón, todavía no han salido. Todos ellos se llenan de tulipanes. Pero no han florecido todavía. Ahí está la corte. La corte de prove Vorteño de las 게 스� ambas. La corte. No hay couche. siempre si es. Teenends. Neighbores. Escua bien. Gracias por ver el video 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 Adiós